Que me hagas pedazos de pobre corazón Ya sabes mi tristeza, por eso es que te pido que me hagas un favor Y mires en mis ojos, es que no te das cuenta No ves que estoy llorando, la falta de tu amor ¿Qué pasa mi pequeña? ¿Por qué estás llorando? ¿Acaso mis palabras están en cada caso a tu dolor? ¿O acaso has comprendido que debemos amarnos Con todo ese amor puro, que nos regala Dios? Por eso desde ahora, y aunque pase mil años Lleguemos para siempre, un solo corazón Después de tanto orgullo, y tanto desengaño Viviremos felices, los dos para los dos